Y en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, se instalará en la Secretaría de Gobernación la Mesa de Coordinación para la Transicia. Entonces, probablemente, quizá el lunes o antes, se instale ya formalmente la mesa entre Luisa María Alcalde y Rosicela Rodríguez. Y a partir de ahí ya se determinan los calendarios y todo el procedimiento normal que ocurre cuando hay transición entre gobierno. Entonces, esto es muy importante que se conozca, que se sepa, porque ya inicia todo este proceso formal, aunque ya ha habido de manera no formal pláticas, información, etc. Ya inicia el periodo formal de la transición durante todo el mes, finales de agosto y todo el mes de septiembre, para el primero de octubre. Gracias.